Cuatro exposiciones conforman la muestra de esta última edición de las Jornadas Fotográficas de Aracena. Hasta el 10 de noviembre, la Sala del Teatro acoge a esta muestra colectiva. Celebrando esta 25 edición de las Jornadas Fotográficas, ya hace 25 años que un grupo de amigos crea el grupo Zonas Fotos, persiguiendo y buscando una semana fotográfica, lo cual me llena de gratitud ver que la semana se convierte en una jornada que engloba casi un mes y por la que han pasado numerosos fotógrafos para dar charlas, talleres y para exponer las mismas salas en las que estamos aquí. En cuanto a este año, las exposiciones son cuatro exposiciones, la primera de ellas en la que estamos es a la figura célebre del artista, performer y activista Ocaña, la cual la tenemos gracias al Ayuntamiento de Cantillana, al Centro de Interpretación Cantillana y a la familia de Ocaña, que hay que agradecerle esta sesión para que podamos ver esta exposición, que la componen la fotografía de este fotógrafo, Colita, la famosa fotorreportera que murió el año pasado, después también a José Manuel González y al fotorreportero también de Pablo Culiá, también agradecerle su obra. También la vinculación en cuanto a la performa y a la fotografía, tenemos la exposición de Ocaña Huichia del fotógrafo Junping que tenemos aquí, que ya después le contará un poco de qué trata su exposición y veremos qué culmina con una performa fotográfica que da lugar a muchas de las obras que vamos a poder ver. Después las otras exposiciones, la convocatoria emergente que este año celebra su segunda edición, agradecerle la enorme participación que ha tenido este año, de la cual podemos ver el proyecto ganador de Javier Talavera y las seis seleccionadas, seis fotógrafas seleccionadas, donde podemos ver un pequeño cachito de esos proyectos fotográficos que son maravillosos y que versan en torno al concepto de la intimidad, que también tiene mucha relación con todas las exposiciones que vemos aquí. Y finalizamos un poco con la exposición de la propia asociación, que por darle un cierre a esos 25 años, reflexionar un poco de qué son 25 años de jornada y 25 años o un poquito más de asociación, que le hemos titulado Autoetnografía, donde vemos un poco y reflexionamos sobre nuestra mirada, sobre quiénes somos nosotros, como fotógrafos, nuestra relación con la fotografía, y donde también se ven diferentes miradas para dar una exposición colectiva de diferentes prismas. Bueno, como menciona Ana, queríamos celebrarlo por todo lo grande y no ha sido posible por las lluvias, pero bueno, sí que aplazaremos esos mercadillos, talleres y conciertos para pasarlo bien y celebrar estos 25 años. Pero bueno, igualmente tenemos una pequeña fiesta después, que estamos todos invitados en el Anunnaki. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Cita consolidada ya en el calendario cultural y que alcanza este año su 25 edición. Para el Ayuntamiento de Aracena, la verdad que es una gran alegría el poder celebrar, conjuntamente con la Asociación Fotográfica Tomás Martínez, estos 25 años, este 25 aniversario de las jornadas fotográficas de Aracena, que si fueron importantes en su inicio por la iniciativa en sí, yo creo que son más importantes en este momento por lo que han supuesto de continuidad, de constancia, de apuestas sostenidas, porque los proyectos no solo hay que idearlos y pensarlos, sino también el tener la paciencia de continuarlos para que cada vez se hagan más grandes y que podamos disfrutar plenamente de ellos. En estos 25 años, pues ya hemos visto cómo ha habido otras iniciativas en materia, especialmente de fotografía y de festivales y demás, que han sucumbido en el intento después de varias ediciones. Por tanto, yo quiero agradecer a todos los que son el alma de esta jornada, la Asociación Tomás Martínez, pues esa apuesta y esa constancia que sin duda alguna dice mucho del amor que se tiene a la fotografía y sobre todo de la pujanza cultural, creativa, artística en nuestra ciudad. Por tanto, poner en valor y agradecer estos 25 años de esta hermosa historia en torno a la fotografía y, por supuesto, que sea un aficate para seguir en ese camino también en el futuro. Por otra parte, agradecer a los artistas que, obviamente, han tenido también a bien colaborar para que esto sea una realidad. A los que dan forma las jornadas de este año, pero también a todos los que lo han hecho a lo largo de estos 25 años, de estas 25 ediciones. Por esta jornada, pues como vemos hoy, han pasado los más grandes fotógrafos de nuestro país y también fotógrafos y fotógrafas de relevancia internacional. Por tanto, estas jornadas, pues han sido también, nos han dado la posibilidad de acercarnos a los grandes maestros de la fotografía y de disfrutar de exposiciones de enorme calidad como las que también podemos ver en esta 25 edición. Yo creo que en un mundo como este, se dice que vivimos en la era de la imagen, donde todo, en cierta manera, se mueve en torno a la imagen y la imagen se utiliza también para, en cierta forma, distorsionar y, en algunos casos, adoctrinar. La fotografía ha ganado en relevancia, en tanto en cuanto, pues sigue ocupando un papel muy destacado. Más aún, como digo, en un momento donde también el acceso a dispositivos que nos permiten hacer fotografías a todos y a todas, pues ha hecho que haya una enorme masificación. Pero creo que la fotografía, como vemos aquí, pues sigue jugando un papel muy esencial dentro de nuestra sociedad. Y aquí vemos también una muestra de ese carácter poliédrico que tiene la fotografía, desde muestras que están más centradas en la búsqueda de la belleza y de la creación plenamente artística, a otras que son, pues, un testigo de la cotidianidad, de la sociedad, del momento, de sus usos, de su costumbre, de sus actitudes o también de los hechos y de los acontecimientos históricos. Y que, en cierta forma, dan fe y dejan constancia de ellos. Y son también una herramienta que nos permite datarlos, certificarlos, pero también, en cierta manera y en muchos casos, pues, denunciar la injusticia y el error. La muestra se puede visitar en la sala de exposiciones del Teatro de miércoles a domingo, de 7 a 9 de la noche y fines de semana también, de 12 a 2 de la tarde hasta el 10 de noviembre.